La pista del Jardín Botánico se prepara para el 2 de septiembre porque llega Rural Bike Competirán pequeños ciclistas de toda la región de 4 a 11 años La inscripción es de 15 pesos La preinscripción de 10 También contaremos con la categoría de 12 años Te esperamos en el Jardín Botánico a partir de las 14.30 horas Organiza Bicisalud Auspicia Dirección de Deportes Gobierno de la Ciudad